¡Hola! ¿Qué tal pandilla? ¿Cómo están? Aquí Fercho Zombie transmitiendo un nuevo juego ¡Sí! En esta ocasión nos encontramos con Bomber Friends y la verdad que me pareció genial ya que a mí me gusta el juego de hace muchos años que es Bomberman, pienso que es algo parecido la verdad no lo he probado, quise como en los demás juegos empezar junto con ustedes para ir conociendo todo poco a poco, este juego está disponible en la Play Store, es Bomber Friends, vamos a empezar aquí cambiándonos el nombre, ustedes saben cuál, ¿no? Así es compañeros, Fercho Zombie está en Bomber Friends joder, tío, que no me alcanza no me alcanza, no me alcanza, vamos a dejarlo en Fercho Zone o solo Fercho, haber realizado creo que sí pude, lo voy a dejar solo con Fercho, compañeros, no pude poner este Fercho Zombie a lo mejor alguien nos los ganó, creo que sería muy fuerte, aquí dice que soy un novato lo sé, por eso estoy en mundo de novatos ok, vamos a probar, no sé, a ver, personalizar para que sea, oh, genial, miren pueden cambiar el monito, a mí me gusta el azul, uh, pelo azul, un poquito más claro a ver, ahí se ve como gris, no así, la verdad que ese me gusta, me gusta, sí, sí, sí puedo cambiar el vestimenta, a ver, no puedo, creo ay, vaya, por Dios, creo que le apreté y se quedó trabado ese lo tengo que comprar, no, la verdad no tengo para comprar pack de orco, pack de ejército, pues no, no tengo para comprar ahorita aquí es donde estábamos, entonces este eh, no este es para que le des la vuelta, vaya por Dios, ¿qué hice? uh, miren ese a ver, no, déjenme el que tenía ahí estábamos, eh, pero el pelo yo no lo tenía así, compis ok, a ver así, eh, pelo ¿cómo podemos ponernos el pelo? uh, genial, a ver son los únicos que hay, eh, acá hay más me gustaría algo así como de moicano la verdad, eh, no bueno, creo que por esto necesito dinero y el dinero se gana jugando, si no me equivoco ok, ok, aquí podemos comprar más el cuerpo, mmm, díganme que hay algo azul no hay nada azul, es en serio, a ver el negro ¿qué tal se ve? ah, el blanco ah, pues ni modo, voy a tener que empezar a a juntar ok, vale, pues yo creo que ya podemos a ver, ¿bomba? ah, puedes cambiar la forma de tu bomba uh, genial, se ve chido, ¿no? a ver, eh, bueno, lo vamos a dejar así normal, tal y como está ¿esto qué significa? eh, no sé ya lo iremos descubriendo poco a poco compañeros, ok, nos salimos y vamos a ir a donde dice multiplayer eh, ah, podemos jugar contra amigos miren, aquí abajo dice genial, genial, vamos a una batalla rápida en modo clásico y vamos a empezar a probar esto a ver cómo, cómo funciona good game no soy un robot ok, vamos a empezar, compis a ver si se botaría acá estoy arriba, ok pongo la bomba y me quito sí, tipo Bomberman, compis tipo Bomberman, explota rápido con esto soy este creo que me van a ir dando poderes órale genial, podemos poner ahora más ¿qué pedo? ah, este güey que no puede ser solito me maté solito me maté compañeros felicidades Tierraplan Tierraplan nos ganó vamos a ponerle good game oh, joder la revancha a partir de en dos no sé cuántos no sé cuántas partidas sean vamos a ver vamos necesito adaptarme a los controles porque como que siento que no le aprieto bien al de al joystick así que pues vamos a ver qué qué podemos hacer compañeros genial, más velocidad ok, tengo esto que es como un escudo no sé para qué sea uh, genial creo que con esto no me podrán dar no, me imagino explotale ahí genial no lo da uh, monedas perfecto a ver va compi ¿vieron eso? puse un buen puse un buen de de bombas ok, me dieron este monedas por ver el anuncio se ha actualizado tu nivel sonado compartir no, no lo quiero compartir creo que cuando le apreté la X te sales de las baterías rápidas uh, miren reversa aquí creo que tienes que ponerle de color ¿no? a ver vamos a jugar otra vez el modo clásico la verdad que está muy bueno si alguien se lo descarga déjenmelo en los comentarios y nos ponemos de acuerdo para pues para jugar un día de estos ok, ahí viene la revancha compis ok, empezamos abajo ahora vamos a poner aquí una voltate mono eso, perfecto con ese que tiene la bombita además es para que puedas poner más bombas al mismo tiempo miren por ejemplo ya puedo poner dos este de las flamas es para que tu bomba tenga un mayor alcance ese de las calacas la verdad no sé para que sea yo me la voy a pasar agarrando todo esto uy no, no, no me quedé atorado yo solo me quedé atorado yo solo me recargo Fercho se ha suicidado dice allá abajo lo pueden ver uh, chaval uh, chaval a ver eh hi ok ¿puedo poner hi? no, no vi si podía poner hi ah, ahí arriba está como un chat ok perdón por eso lo vamos a tener que me encerró ahora de este lado ah, quédate ahí mono ah, ja, ja uh, ju, ju yo ah, ¿qué pedo? tengo este lo que sería alrededor de los controles compañeros tengo alrededor de los controles eh vaya, por Dios allá ya se me pusieron normales ya se me pusieron normales está genial, ¿no? eh tiene como efectos salte de ahí uff 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 ok voy a poner nada más de una en una y no sé qué esto pa' qué esto pa' qué es disculpen si me quedo callado quiero y esos bloques rojos ¿qué? ah, se está cerrando ah, bájate tengo lentitud no, me atoró hijo de su madre hijo de su madre ¿por qué pierdo siempre, güey? creo que los de arriba son este bots no sé la verdad no sé dónde se van Cpex ok, la última partida compañeros esta la tengo que ganar sí o sí miren esos bloques que brillan qué pedo a ver los pinos se rompen no qué hice, qué hice es que aquí tiene un 2 este ah, lo aviento compis uff a ver, vamos a aventarle una a este de acá vale lo maté lo maté jaja bájate, güey uff voy a agarrar las moneditas voy a agarrar esto y vamos a agarrar todo lo que podamos las moneditas de acá también esto también esto también vamos a poner esto aquí ese Ronnie no sé por qué está ahí arriba y podemos qué pedo yo solito me volví a matar ¿es en serio? ¿por qué no me ponen en segundo lugar si se pone que yo quedé en segundo lugar ¿no? ah, estos ya tienen más nivel vean ya es comandante en jefe coronel y cabo yo solo soy un simple novato ok vamos a ver dale genial compañeros vamos vamos esta la tengo que ganar sí o sí lo sé lo sé hace rato dije que era la última me morí ah, miren soy un fantasma soy un fantasma los puedo envenenar ¿o no? ¿qué se hace? a ver vamos a envenenar a este de acá ¿es en serio? ¿los what? ¿es en serio? soy un fantasma ¿es en serio? si a mí me gusta compañeros le voy a dar a la X para salirnos ok uy subí a cabo genial compañeros subí a cabo subí a cabo ahora vamos a ver cuál es el modo de un jugador ah es como un tipo aventura compañeros vaya vaya esto está muy bien a ver vamos a echarnos la primera sé que ya dije que iba a ser el último pero ustedes disculpen ¿no? joder con los anuncios joder con los anuncios déjenme ver si lo puedo quitar ya déjenme pero porque hay anuncios por favor ok dice que tenemos que encontrar una escapatoria ¿vale? no sé si sea de tiempo ya que esa cosa de arriba no me deja ver pero creo que no así que vamos a ir por este lado vamos a ir destruyendo todo lo que podamos y vamos a hacernos un camino esa es la que me da como efecto ¿no? así que no la voy a agarrar no voy a caer esta vez son como zombies los que están allá arriba a la derecha a ver a ver a ver a ver a ver uh oro genial 7 de oro uh más oro eso soy más rápido que mis propias bombas a ver se supone que se me debe de dar para que camine más rápido explotó uy uy vieron todo lo que explotó aquí a la izquierda nos van diciendo lo que hemos agarrado ¿no? los como poderes se supone decir no quítate uff que sentía que que me explotaba ¿eh? ok ahí viene la llama esta la vamos a dejar vaya por dios vaya por dios salúdame ajá el corazón me salvó creo que el corazón me salvó no estoy seguro tenía cuatro o solo tenía estos tres a ver ok ahora tengo cuatro vamos a ver que pasa ¿no? vaya por dios que vamos a poner por aquí ahora por acá estoy tratando de romper todo porque como pueden ver hay cosas este como que ocultas detrás de los bloques y como dice que encuentro una escapatoria yo me imagino que va a haber una como tipo puerta ay está ahí la puerta olviden no olviden lo que les dije yo no dije nada así que vamos a agarrar esto voltea esta si me cuesta si me cuesta mover el joystick ven compa ven aquí estoy ok ahí está la llave vaya por dios díganme que no se rompe la llave ok la llave no se rompe y pasamos ¿no? ¡Woohoo! el recogida elige tu recompensa de team marine de doping ¿un suquis? ¿una paleta? ¡Wow! has recibido una gema ok ¿para qué me sirve la gema? las gemas pueden usarse para mejorar tu personaje ok empecemos selecciona la gema que acabas de adquirir y ponla ahí mmm no quiero es a fuerzas pero si no quiero güey eso es siempre puedes ver tus poderes actuales en la ventana de potenciadores ok mmm vaya ¿no? me hicieron gastármela a fuerzas y yo no quería regármela la mela güey vaya por dios bueno pues ya estamos en la segunda etapa compañeros vamos a regresarnos a ver aquí esto que es no sé que sea a ver a ver en personalizar a este es el saludo ahora entiendo ahora entiendo compas cuando estás en la partida le aprietas este taunt y y te aparece eso esto ¿para qué es? a trae disfraces ¿no tienen una dinosaurio? no no lo tienen ok ok bueno pues vamos a dejar por aquí estas partiditas compañeros así que si les gustó pues a ver aquí te enseñan cómo se juega miren para moverte para dropear la bomba bombardea a todo el mundo para ganar hace explotar las paredes para encontrar power ups no puedes pasar por encima de las bombas así que ten cuidado donde las tiras para no hacerte saltar por los aires a ti mismo eso me lo hubieran dicho antes ¿no? aumenta la potencia de las bombas en uno aumenta la cantidad de bombas en uno aumenta ligeramente tu velocidad te hace inmortal durante un rato te echa una maldición eso me lo hubieran dicho desde hace rato compas no quise quise tranquilo 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 ok pandilla pues nos vemos en un próximo video recuerden suscribirse dejar su like y compartir hasta la próxima chao chao